Donald Trump ya ha llegado al tribunal y está a punto de convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta un proceso penal. Y esto ocurre al mismo tiempo que el candidato republicano intenta regresar a la Casa Blanca. Kayleigh Lines está cubriendo esta historia. Según nos informaron, Trump ya ha llegado a la Corte. ¿Qué declaraciones hizo? Reiteró las mismas palabras que ya oímos decir al expresidente con respecto a los muchos procesos legales que enfrenta. Porque este es solo uno de los cuatro cargos penales que tiene. Al llegar al tribunal le dijo a la prensa que esto era escandaloso. Dijo que hay una persecución política y que el caso nunca debería haber llegado a juicio. Fue el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien lo llevó a la justicia y le imputó 34 cargos penales por falsedad documental relacionada con supuestos pagos a la actriz pornográfica Stormy Daniels previo a las elecciones de 2016. Trump se declaró inocente de todos los cargos y ahora mismo está sentado en la sala del tribunal al comienzo de las actuaciones. Es un día histórico porque es el primer expresidente estadounidense en enfrentar un juicio penal que comienza con la selección del jurado. Este proceso podría durar una o dos semanas, ya que intentarán elegir miembros del jurado que sean imparciales y ecuánimes. Porque definirán el destino de Donald Trump, quien también es el candidato republicano. Esto podría tener graves consecuencias políticas para él. Debe comparecer en el tribunal todos los días del juicio, es decir, todos los días menos los miércoles, por lo que se mantendrá fuera de la campaña. Trump está invirtiendo muchos recursos en su defensa y el veredicto podría afectar los resultados de las elecciones en noviembre. Bloomberg Morning Consult realizó una encuesta en enero a los votantes de los siete estados pendulares que probablemente decidirán el resultado de las elecciones de 2024. Más de la mitad de ellos dice que si Trump fuera declarado culpable de un delito, no votarían por él el día de las elecciones. Y hablando del impacto que puede tener este juicio en las encuestas, sé que todo depende de qué encuestas se consulten, pero cada vez que el expresidente aparece en un tribunal, lo hace con una postura y declaraciones desafiantes hacia el sistema legal. ¿Qué efecto tiene eso sobre su campaña? Porque se trata de un expresidente que está en plena campaña activa en vistas a las elecciones presidenciales. Normalmente Trump utiliza comparecencias judiciales como esta para movilizar a su base de seguidores, para recaudar fondos y para hablar con la prensa de manera gratuita. Porque de esta manera no gasta en actos de campaña, sino que aprovecha sus apariciones en la corte para visibilizar su argumento de que hay una politización del sistema judicial de Estados Unidos en su contra. Es probable que mantenga su táctica. La pregunta es si esa estrategia no se volverá en su contra. Porque si es declarado culpable de un delito grave, no solo podría enfrentar una pena de prisión, sino que podría alterar la intención de voto de votantes clave al cambiar su opinión sobre Trump cerca de las elecciones a partir del resultado de este juicio. Cabe destacar, Manus, que por ahora este parece que será el único juicio que culminará antes del día de las elecciones en noviembre. Tiene otras tres acusaciones penales, pero esos casos se han estancado. Esperamos el fallo de la Corte Suprema sobre la anulación de su inmunidad en el caso de su versión electoral de 2020 en Washington que presentó Jack Smith. La próxima fecha importante en ese caso es el 25 de abril. Y ese día todavía estará en progreso este juicio aquí en Nueva York.